Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, conociendo hoy un poco más de intimidades de la Navidad guatemalteca, lo propio, lo único que aporta Guatemala hacia la Navidad de todo el mundo, porque mucho de ello se exporta, como estábamos hablando, el licenciado Miguel Álvarez, quien nos acompaña en este programa cronista de la ciudad, conocido historiador guatemalteco, y seguimos entonces con los aportes, lo único guatemalteco que luego es copiado en otros lugares del mundo. Sí, hablábamos de las posadas. Estas surgen en Guatemala con el hermano Pedro, pero recordemos de que la orden que él funda, los belemitas, en honor a Belén, la ciudad donde nació Jesús, ellos hacen una obra hospitalaria muy grande. Los enfermos que ya no los quieren en los hospitales, ellos los recogen. Y es así como surge la obra del hermano Pedro. Después de su muerte, Fray Rodrigo de la Cruz continúa la obra y se van a hacer hospitales al Virreinato del Perú, a Cuba, y muy especialmente al Virreinato de Nueva España, fundando su casa en la Ciudad de México, donde muere Fray Rodrigo de la Cruz. Antes de que los belemitas llegaran a México, no existen documentos acerca de las posadas. Eso quiere decir que van con los belemitas y salen de la ciudad de Guatemala. Pero también nuestros campos mesoamericanos, en la época de diciembre, se tiñen de rojo, que entran en contraste con el azul del cielo y el verde de nuestro follaje, la flor de Pascua, que es una especie propia de Mesoamérica. Antiguamente, pues esta la usaban en México y en Guatemala para la temporada. Y fue en el siglo XIX cuando se la llevan a Estados Unidos. Y de Estados Unidos a Europa. Y se convierte en la flor que representa mundialmente la Navidad. Esto sale de Mesoamérica. Guatemala es Mesoamérica. En Europa, y sobre todo en la época victoriana, en Inglaterra y su influencia en el mundo, la Navidad se va a endulzar con chocolates. Y el cacao es nativo de Mesoamérica, muy especialmente de Guatemala. Entonces vamos viendo todos esos aportes que hemos dado a nivel mundial. El nacimiento. Vemos que el nacimiento es traído por los colonizadores. Y vamos a repasar muy rápidamente. Los primeros cristianos, ya en el siglo I, en las catacumbas de Roma, dejaron plasmadas las escenas del nacimiento, donde aparece claramente la Virgen María con el niño, el buey y la mula, que son tomados de las profecías del Antiguo Testamento. Los Reyes Magos, en número de tres. Los pintores se esmeraron y se inspiraron en ese momento tan bello de la Navidad. Pero fue San Francisco de Asís, en 1223, cuando en el Valle de Rialto, la Cueva de Grecho, en Italia, hace un nacimiento. Y esto le gustó tanto a la comarca, que año con año se fue repitiendo. Y los franciscanos lo difunden por toda Europa, llegando a la península ibérica, de donde pasa a América. En Guatemala, la fecha más antigua donde se menciona un nacimiento es 1629. Pero no quiere decir que los nacimientos sean de esa época, porque lo están citando como algo que ya es parte de la cultura. Y lo hace un irlandés que es Thomas Gage, y describe el nacimiento con pajas, con flores de Pascua, con manzanillas, con pastores. Es nuestro nacimiento. El nacimiento de Guatemala, pues tiene algo muy particular, olor. Y ese olor está dado precisamente por la manzanilla y algunas frutas de temporada. Y el nacimiento es creatividad. El nacimiento une, porque viene el abuelo, el nieto, discuten qué van a poner, dónde van a colocar los sacerrines, los pastores. Entonces es una tradición muy hermosa. Y un rincón de la casa, aquí en Guatemala, se convierte entonces en Belén. Cada quien va a tener su Belén, pero ese Belén va a ser Guatemala. Porque ahí vamos a ver a través de los paisajes, los volcanes, los celajes de la época, las palmeras de nuestras costas, nuestros habitantes de distintas condiciones sociales, y así podríamos hablar de la riqueza, de los mercados de Navidad, donde vamos a ir a ver precisamente la artesanía. Todas esas personas que a lo largo del año hacen los pastorcitos para llevarlos después al nacimiento, donde no importa la escala, puede haber una figura más grande que la otra. accidentes geográficos, pero la escena más importante del nacimiento es precisamente el pesebre, donde está el niño Jesús. Nuestras gentes buscan entonces los mercados navideños, a donde vienen los campesinos, que nos traen pino, manzanillas ya en hebra, las parásitas. Podemos hablar también de los que hacen las casitas, los paisajes, los arbolitos, los que tiñen los acerrines, traen las arenas. Entonces, todo es un trabajo en el cual participan los guatemaltecos de distinto lugar, porque en el nacimiento vamos a encontrar pedazos de Guatemala, de oriente, de norte, del sur, del centro, y todo para que en nuestra casa recordemos el nacimiento de Jesús. Luego, tenemos que hablar de la misa del gallo, aunque antiguamente era a las 12 de la noche. Ahora, por muchas cuestiones, sobre todo seguridad y distancia, las misas son entre las 6 y las 10 de la noche, pero sin embargo son las misas de Navidad, donde ya se lee el Evangelio de San Lucas, porque en Navidad se usan tres evangelios, de acuerdo a los horarios de las misas. Pero en la misa del gallo se usa el Evangelio que nos va a describir precisamente la Navidad. Y los instrumentos se van a escuchar dentro de la iglesia, la tortuga. Las tortugas son usadas por los mayas, y a través de la Navidad y sobre todo las posadas, pues lograron incorporarse a la cultura mestiza, como lo hacen hasta la actualidad. Y otro instrumento de origen prehispánico son los chinchines, que básicamente son de jícaras de morro, elaborados en rabinal, una artesanía preciosa con nije, luego son esgrafiados, coloreados con añilinas. Hay muchas tradiciones más, por ejemplo, los santos inocentes. Los santos inocentes, 28 de diciembre. Esta festividad recuerda a los niños que fueron asesinados por herodes. Entonces, se les da el nombre de santos inocentes. Pero aquí, en nuestro medio, los inocentes se convierten en aquellas personas que son sorprendidas por una broma. El niño perdido y hallado en el templo, cuando tenía 12 años, el niño se pierde y lo encuentran al tercer día en Jerusalén. En Guatemala se representaba y se representa robándose el niño. Es algo muy propio de Guatemala. Muy propio. Los inocentes es a nivel iberoamericano. El robo del niño es más guatemalteco. Antes había una fiesta que sí era de la Iglesia Universal. El 10 de enero, la fiesta del niño perdido. En Guatemala, pues, se lo robaban. No mucho gustaba la idea. Se devolvía antes del 2 de febrero. Día de Reyes, la epifanía del Señor. Quiere decir manifestación del Señor a los hombres. Ese era el día que antiguamente se repartían los regalos en Guatemala. En algunos otros países todavía se hace. En nuestro medio ya no, porque lo hacemos la noche buena. La fiesta de la epifanía, pues, últimamente está recobrando lo que era el roscón o rosca, que muchos pensarán de que es de influencia extranjera. Desde el principio, podría decir que sí lo es, pero que ya en Guatemala ya se había utilizado hace muchísimos años. Desapareció, ha vuelto. Y también tiene un significado muy especial para el Día de Reyes. La rosca en sí, el camino donde los reyes magos van buscando al niño. Luego, recuerda a Herodes cuando se parte. Alguien encuentra una figurita del niño cuando lo encontraron. Y toda la decoración representa los regalos que los reyes magos llevaron. En Guatemala hay una tradición en un barrio muy antiguo. Es el Guarda Viejo, en la zona 8. Que el día 6 de enero sale la procesión de la Virgen con los reyes magos. Pero la Navidad en Guatemala nos permite también que se alimente el mercado, el comercio. Y vemos pues como las vitrinas se adornan, nuestras calles con luces, con motivos navideños. Y todo esto hace que el guatemalteco se encuentre a sí mismo y que trate de buscar a través de la Navidad el consuelo que necesita y sobre todo un momento para reflexionar. Todas esas luces en nuestras calles pues nos hacen sentirnos muy felices. Y vemos como las principales calles en el centro histórico, como las principales avenidas de la ciudad, se decoran. Los comercios pues tienen motivos preciosos porque creo que la Navidad hoy en día pues va más allá del aspecto de religiosidad. Y esto hace que la mayoría de personas puedan participar y puedan hacer valer también su propia visión que tienen de la cultura. Ir a la calle es muy navideño. Bueno, con esto cerramos desde cero porque tenemos un minuto para concluir para que usted nos dé sus consideraciones finales sobre esta evolución de la Navidad en Guatemala. Todo va evolucionando, pero es importante que no se pierda el sentido, la raíz. La Navidad es espiritual. Estamos recordando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y hemos hecho un entorno con olores y sabores, pero lo más importante, la Navidad que nos permita que nuestro corazón sea el pesebre perenne para Jesús y que esto nos permita vivir en paz como hermanos, todos los guatemaltecos. Les deseo muy feliz Navidad a todos. Gracias, licenciado Álvarez. Pues con esto cerramos este programa especial sobre nuestras tradiciones navideñas, sobre la evolución de las mismas, sobre los aportes de Guatemala hacia la Navidad del mundo. Esperamos haya sido de su agrado toda esta narrativa que nos trajo el licenciado Álvarez en este programa.